donde late la ciudad Concepción siglo veintiuno Ocho veinticuatro minutos en la Argentina Como todos los primeros jueves del mes Algo así, o los últimos del mes anterior Nos visita el director del Museo de Dibujo y Grabado Artemio Alicio Que vamos a presentar ahora Auspicia Mutual Bancaria José Luis Afer, amigo nuestro, buen día ¿Cómo anda usted? Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Bien, ¿cómo anda la salud? Sí, es mejor, más controlado Y bueno, con pastillas Con droga cualquiera se controla No, no diga eso Bueno, estamos presentando la inauguración de Una nueva exposición Exactamente, sí En este caso nos visita Vera Rodríguez Una grabadora excepcional Que ya ha sido ganadora de la última edición de nuestro salón de grabado en el 2017 Así que bueno, la invitamos a exponer porque su obra realmente es una obra potente Son cuadros, son grabados grandes Tienen uno treinta Uno treinta por un metro casi cada obra O sea que la gente se va a encontrar O sea que la gente se va a encontrar con 17 obras de gran formato Con una potencia realmente, yo digo terrible porque al ver esos tamaños Traerlo no fue nada fácil tampoco Así que estas obras Así que estas obras son tres series de Vera Rodríguez que hemos traído Una serie denominada de las murallas Otra serie antropomorfa Y la última serie de ella De la cual tenemos el trabajo ganador De las lunas y de los soles Que son en blanco y negro directamente Las demás series anteriores tienen algunos rastros de color Así que bueno, se van a encontrar con obras de gran formato Vera Rodríguez es una grabadora radicada en Capital, en Buenos Aires Pasó por la escuela Manuel Belgrano Es profesora de la escuela Leopoldo Marechal Que es una escuela importantísima a nivel de grabado en Buenos Aires Y bueno, su currículum es terriblemente extenso Tenemos algunos premios que ha obtenido a nivel internacional y nacional Y ganó, como había dicho anteriormente, nuestro Salón Nacional Con una obra denominada Luna Llena Bueno, y ¿cuántos y cuáles trabajos en todos los casos va a exponer Vera Rodríguez? Las tres series y son 17 obras en total Casi cada obra ocupa una sola pared de tan grande que son Así que era imposible colocar de a dos Se pudieron colocar en la sala de abajo de a dos Pero son trabajos enormes que necesitan distancia y aire para poder verlo Así que no se anda con chica, Vera Le digo, Vera, no te andas con chica Así que bueno, se van a encontrar con una grabadora excepcional De una calidad Está trabajando chapa últimamente Chapa de aluminio y chapa de hierro Son estos grabados Hay que grabar una chapa de ese tamaño Porque son chapas que se graban con ácido Las piletas son enormes Hay que hacer una pileta enorme para sumergir la chapa Claro, porque no se puede Es como la técnica del OCE Tenés que hacerlo todo junto No podés hacerlo por parte Sí, y ella tiene un taller bastante grande Donde realiza todo el tema de acidificación de las chapas Así que bueno, no es para cualquiera este tipo de trabajo Y tuvo una enorme maestra que fue Alicia Escabino Amiga de Artemio Alicia Alicia Escabino Es el pico de las grabadoras en chapa casi en Argentina Y ella fue alumna e íntima amiga de Alicia Así que es una grabadora excepcional también Porque Alicia era una maestra excepcional Ah, mirá Así que bueno Bueno, así que bueno Buena maestra, buena alumna Sí, sí, buena maestra Y excelente alumna Por supuesto, las imágenes son distintas Pero se nota la dedicación y la calidad Que Alicia les imponía a sus alumnos en su trabajo Porque el grado en chapa no es fácil Así que bueno, van a ver una muestra excepcional Los esperamos este sábado a las 19.30 horas Arrancamos un poco antes por el tema de la veda Que comienza un poco después Pero bueno, para los actos culturales cerrados No hay problema con el tema de veda electoral Se supone que un acto de este tipo No conlleva ningún tipo de campaña Y esto es una cuestión para la cultura de la ciudad Que nosotros siempre sumamos Así que bueno, los esperamos Que nos visiten La muestra va a estar abierta todo el mes Para el que la quiera ver De 8 y media a 12 Y de 4 y media a 8 de la tarde Así que bueno, los esperamos Y la muestra espero que guste A la gente Bien José Luis, muchas gracias por la visita Y mucho éxito No, gracias a usted Nuestro reconocimiento para ver a Rodríguez Que va a estar el sábado 19.30 En el Museo Provincial de Dibujo y Grabado Artemio Alicio Va a tener que cambiarle Ah, sí, la dirección La dirección al pretítulo No, pero viste que en estos tiempos De que puede pasar cualquier cosa Podemos vivir en dos lados, viste Sí, es verdad José Luis, muchas gracias Muchas gracias No, no, gracias a ustedes Farmacia Social Mutual bancaria Más que importantes descuentos En medicamentos y perfumería Al servicio de cada asociado Galarza 449 No, 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 no